Miren que linda, está de cumpleaños, estuvo ayer, miren que preciosa, ella estuvo ayer abrazada por el presidente de la república, se llama Jordali Mariel Tejadas Rodríguez, Gaby y la otra foto Gaby, ay que chulería, miren ahí con el presidente, esa niña tan linda, Jordali Mariel Tejadas Rodríguez, llegó a un año más, muchas felicidades, que cumpla mucho, miren ahí, cuidado con eso con el nombre wine, oíste Rolandito mi inglés, felicidades mami, Dios te bendiga, muchos años más y a tus padres también, al aire